Me debes de tus oliva, la entopo en la becai, la alta de tus espetos, me he dado de tus acai. Aunque yo viva en California, sigo soñando en Andalucía, entre Santa y Petra y Bologna, donde perdí la vergüenza un día. Noche de brisa, sudor y tapa, en la terraza de los reales, locura y churros de madrugada, en mis febreros de carnavales. ¿Y qué le voy a hacer yo si alguien levante? Hasta aquí me arrastro para que llevar a su plantel. Me debes de tus oliva, la entopo en la becai, la alta de tus espetos, me he dado de tus acai. Me debes de tus oliva, la entopo en la becai, la alta de tus espetos, me he dado de tus acai. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!